Vamos a la formación de la visita. El arquero será con casaca número 1 Alexis Morata, los defensores el 4 Matías Figueroa, el 2 Juan Galmarini, estará con la 6 César Pérez, con la 3 Tomás Mancardo, casaca número 5 para Francisco Molinari en la mitad de la cancha, 17 para César Pérez. Con la 5 decía Molinari en la mitad de la cancha, la 8 para Branco Mazzoni, con la 7 Lucas Rodríguez, estará con la 11 Valentina Alegre, la 10 para Lucio Hernández, la 9 para Jesús Cóceres en la delantera. El arquero será el 1 Gastón Cambursano, los defensores el 4 Bruno Ponti, el 2 Lautaro Fiornoveli, capitán, la 6 para Bruno Bosa, con la 3 Mariano Rollo en el medio, el 5 Javier Arcando, el 8 Joel Yacic, la 10 para Lucio Ponti, la 7 para Stefano Mazzotti, los delanteros el 11 Agustín Lombardo, el 9 Francisco Saucedo, el equipo de Ariel D'Amato. Solo el silbato, movió Chañarense con la pelota, la van abriendo para Ponti, el toque cortito, la respuesta es de Mancardo, la recuperación de Joel Yacic, el toque para Bruno, llega a línea de fondo para meter el centro, viene el centro, se queda muy corto en el centro, por eso sale Mancardo, la recupera Arcando, le queda a Lombardo, el remate que rebota en el defensor, Fiornoveli, Ponti, Saucedo, va Francisco, quiere sacar el remate, no le dan espacio, busca el centro, Morata. No desprecia para nada llevarse un empate de aquí el elenco de Beraeú. Yo creo que como está jugando, como plantó cuando va Hernández, sale justo Cambursano. Y sí señor, venía la carrera, se la venía pidiendo Saucedo, que metió un pase bárbaro y que siguió muy bien la jugada, y después un poquito, creo yo, un déficit que tiene este jugador a la hora de finir. ¿Cuándo va el caballazo? Buscando la apertura, Cócele para entrarle, en forma de centro, Rodríguez al arco, aguanta Figueroa, la roba Ponti, la pelota que le viene quedando a Mazotti, el toque para Saucedo, la salida de Branco Mazzoni, la recuperación de Arcando, el toque para Lombardo, allá va Lombardo, va al fondo Lombardo, el centro, le queda yo, el travesaño, travesaño, pero la bajaba con la mano, dice el árbitro. La salida de Figueroa, y ahora son tres contra tres, y maneja bien Figueroa, buen corte, perfecto, perfecto el corte de Javier Arcando. Lombardo, va al centro de Lombardo, remate de Rollo, a las manos, a las manos de Morata. Y por ahí no tiene un definidor en el área, no están llegando con tanta presencia los volantes, y sin Vargas le falta altura también. Pero aparte, cuando va Joel Yacin, mirálo a Saucedo por el medio, mirálo, lo vio a Saucedo, Mazotti, gol, gol, llegó, llegó Estefano, llegó, ya llegó, llegó Estefano, llegó, 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 llegó por el medio, Estefano, Estefano, Estefano Mazotti, llegó por el medio, para tocar ese centro de Joel Yacin, y para decir que ahora el merengue tiene uno, Deportivo no tiene nada. A los 47 minutos llega el 1 a 0, el hombre que entró por Vargas, que no vino a jugar de 9 esta vez, vino a jugar de volante, pero convierte, Estefano Mazotti, cuando decíamos que los centros no le estaban resultando a Cheñerense, pero en este caso, se encuentra con más espacios del merengue, y el centro, ahí sí, al rastrón, al segundo palo, esos centros que lastiman, que molestan, que son difíciles de defender, acompaña bien, la jugada Mazotti, asistencia de, en este caso, de Yacin. Alexis Morata, la pelota que la recupera Lombardo, el toque corto para Joel, el corte de Branco Mazzoni, la pelota que le queda a Hernández, va Lucio, quiere escapar, llega al fondo, sigue Hernández, va a meter el centro, abajo, falta penal, penal para Deportivo, cuando se internaba en el área, Lucio Hernández, llegó el corte, de Javier Arcando, lo toca abajo, no dude el árbitro, va a venir Rodríguez Cambursano, para intervenir, Rodríguez, gol, gol, del super, 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 super Depo, gol de Rodríguez, Chañarense, uno, Deportivo, uno, a los dos minutos, llega el empate de Deportivo, remate ajustadísimo, al segundo palo de Rodríguez, le adivinó la intención Cambursano, pero no llegó a sacarla, a través de lo que genera Hernández, lo empata Deportivo, gol importante, en un momento importante, del partido, y las cosas están, como al principio, empatadas, en este caso, ahora, uno a uno, gol de Rodríguez, para la visita. Alegre, Hernández, ahora sí quería jugar con Rodríguez, buen corte de Bosa, sale, Chañarense, largo, pelotazo para ponerlo, correr a Mazotti, habilitado, Stefano para el segundo, Stefano para el segundo, Morata, 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 que se le alcanza a toquetear, a cachetear, a sacar, pero sigue la pelota, en poder de Deportivo, la tiene Rollo, qué buena intervención, de Alexis Morata, era el segundo, de Stefano Mazotti, creo que no se quiso apurar, y Morata le adivinó la intención. Y después llegaba el remate de Saucedo, en la continuidad de la jugada, pedía mano, de parte de Chañarense, el árbitro con las señas, indicó que no, que no hubo mano, sancionable como penal. Se frena, no puede con la marca, ahora sí va tocando, la pelota con Cossere, va Cossere, se interna en el área, Cossere, saca el remate, Cambursano, le queda Branco, por arriba, por arriba del horizontal, Joel Yacic, Lucio Ponti, para entrarle, va Joel, la pelota que se va desviada, será salida de arco, quiere aprovechar la fuerza aérea, el merengue, viene el centro, arriba de cabeza, la peina, la pelota que no la puede sacar, le queda el remate, el remate del Laucha Fiernoveli, que se va por arriba, Figueroa, hay tiro de esquina, para Chañarense, nueva oportunidad de pelota detenida, viene el centro de Mariano Rollo, cabezazo, llegaba Brennan, cuando no podía Hernández, lo buscan a Saucedo, el hace muy bien, ante la salida de Figueroa, qué bien que le hizo Pancho, Saucedo que va, Saucedo en el individual, la escapa de Saucedo, penal, penal para Chañarense, fue toda de Pancho Saucedo, penal de Galmarini, y la posibilidad para el merengue, de volver a ponerse arriba. Cuando ya se estaba preparando el cambio, cuando se venía, y se va a venir, igualmente, Emiliano Malpassi en deportivo, un penal claro, de Galmarini, ante Saucedo, una buena escapada, en velocidad primero, a través del tiro, libre penal, está en los pies de Lucio Ponti, va Lucio, Morata, 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 luego en el rebote, Lombardo, Morata nuevamente, se agiganta, se hace más grande que nunca, y Morata, dice que, todavía, todavía mantiene la ilusión con vida, Chañarense está, 1 a 1, con Deportivo. Qué momento de partido era, para que se ponga en ventaja el Berengue, 20 de segundo tiempo, enorme Morata, porque, el remate era muy complicado, llega a rozarla el arquero, la pelota que pega en el palo, y después encima, le tapa, a Lombardo, el tiro en el rebote. Descarga al medio, para Hernández, pasó Lucio, la marca de Lautaro, Fiornoveli, la pisó entre tres, siguió Lucio, descargó con, Cóceres, pelotazo de Cóceres, muy largo, muy largo para la subida de Valentín Alegre, controla Cambursano, sale rápido, y ahí va Saucedo, Pancho que va, pasó Pancho, el centro, la sacaba Galmarini, penal, 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 nuevo penal para Chañarense, la pelota que Piqui le pega en la mano, a Juan Galmarini, es tiro libre penal para el Merengue. Lo engaña, en la segunda instancia, donde vuelve a levantar la pelota Saucedo, casi una, entre comillas, la orden del árbitro, corta carrera, Lombardo, gol, 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 de Chañarense, llegó Lombardo en la ejecución, antes del tiro libre penal, no pudo Morata en esta oportunidad, y ahora el Merengue está nuevamente en ventaja, Chañarense 2, Deportivo 1. Lo cambia por gol, en este caso Agustín Lombardo, no desaprovecha, remate rasante al palo derecho, adivina Morata, pero no llega en esta oportunidad. La pelota que le queda a Bruno Ponti, abre la cancha con Saucedo, allá la tiene Pancho, enfrenta a Mancardo, ganó Saucedo, va en velocidad, el toque hacia adentro, vale que la deja correr, Ponti que la deja correr, y la tiene el picante Pereira, Pereira, pica, 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 pica. La aguanta el picante, tocó para Estefano, que va descargando con Valentín Brennan, el corte de Figueroa, recupera Mazotti, Estefano y el centro, Emiliano que lo busca es Bérgamo, la salida es del Laucha, vale Brennan que la pelea ante Galmarini, la aguantó bien Brennan, mirá que bien que la hizo Valentín que va, el centro atrás, el picante gol, gol, el pica, pica, el pica gol, el pica pica, el pica gol, llegó el picante Pereira, esta vez no la picó, esta vez sacó un remate firme, seco, fuerte, al palo, más lejano de Morata, y ahora Chañarense, tiene tres, Deportivo uno. Y decíamos que había entrado bien Valentín Brennan, y en esta lo demuestra, el número 15 que le ganan la pelea a Pérez, lo deja en el camino, cubre bien la pelota, se escapa en velocidad, asistencia justa, precisa, el segundo palo, para que a los 46 prácticamente, Pereira convierta el 3 a 1, y aumente la ventaja para el Chañarense. Y ahora sí Bruno, Deportivo, la devolución de Fierno Belli, cuando la roba Ruggi Hernández, y va Lucio, y va para el descuento Hernández, el remate pinchadito por arriba, muy por arriba. Lautaro y el pelotazo para el picante, cómo la bajó, con qué categoría, que la durmió en el pie el picante. Muy bien, y finalizó este partido, un pequeño error técnico, que nos obligó a frenar el relato.